Música Cuando yo entré acá a José Miel tenía 3 años y duré 2 años y salí a los 5 años. Tengo muchos recuerdos, más en la hora de los recreos con mis compañeros. Recuerdo mucho los momentos en la piscina, que de vez en cuando nos sacaban el pino, porque yo era una niña pues bastante activa y corría mucho por todos estos lados. Las horas de la comida porque eran bastante exigentes a la hora de nosotros comer. Siempre nos enseñaron mucho a comernos toda la comida y no dejar nada en el plato. Aquí me enseñaron mucho el respeto por mis compañeros y por los superiores. Me enseñaron mucho a ser muy creativa. Aquí los profesores son muy creativos y me enseñaron mucho eso, la creatividad. Actualmente estoy cursando el año noveno, desde que tenía 7 años practico el deporte de voleibol. Sí, pues me gusta mucho. He sido parte de la preselección Antioquia de voleibol, también del club Luis Carlos Galán de Acá de Carepa y del club Corbanacol, que es en el que actualmente estoy. Me recuerdo mucho que las profesoras nos ponían en la piscina con peloticas y ahí todos los compañeritos éramos jugando y jugando con las peloticas. También recuerdo que hacían teatros de títeres y nosotros éramos ahí muy contentos viendo cómo ellos dramatizaban. El lugar, el contexto en general ha cambiado mucho porque era todo como más sencillo y ahora pues que ya estamos acá, pues que he vuelto a venir, he visto todo más cambiado, todo más lindo, pues un ambiente se ve más bonito todo. Estoy en el grado noveno y juego voleibol. Eso es algo que me apasiona mucho. Hasta el momento soy selección Antioquia en la categoría sub-15. He estado en el Nacional Menores, que fue en Bucaramanga, que quedamos de sus campeonas. Y ya pues también juego con el club Corbanacol, que es un club de deportistas de varios municipios y de la ciudad de Medellín. Hace muchos años no volví a este lugar porque anteriormente mi mamá trabajaba aquí, así que venía constante. La encontré súper cambiado, pero ¿a dónde está la piscina? Es lo que más me gustaba. Recuerdo mucho que me gustaba demasiado jugar, dormir todavía. Me gustaba coger los libros, irme basando como en las caricaturas de los libros, así mismo yo inventaba mi propia historia, disfrazarme. Me encantaban los días de piscina, jugar, que la llenaban de pelotas. Lo que más hago en estos momentos es leer y leer y leer. Trabajo en una oficina de abogados y estudio en el cuarto semestre de Derecho. Quiero felicitarlo por su progreso, por todavía seguir brindando educación, atención. Espero que cumpla muchísimo más y que todo el mundo pase por esta institución. Quiero desearle un muy feliz cumpleaños al Hogar Infantil José Miel y a todos los niños. Quiero que se la disfruten porque la verdad es muy bueno. Bueno, pues quiero desearles un feliz cumpleaños, felices 20 años al Hogar Infantil José Miel y que sigan viniendo mucho porque es un lugar muy bonito y saludos para todos los niños y sus papás. Feliz cumpleaños José Miel y felicitar muchísimo a Confenalco por sus grandes logros. Feliz cumpleaños José Miel y que sigan viniendo mucho a Confenalco por sus grandes logros.